Dina Simé Román Díaz, psicóloga de profesión y afortunada sobreviviente de la meningitis, invita a la ciudadanía en general y principalmente a familiares o víctimas de esta terrible enfermedad para que acudan a una conferencia testimonial sobre el proceso que vivió mientras luchaba incansablemente para vencer a la meningitis. Cierto, estamos brindando una conferencia testimonial respecto a todo lo que pasé y lo que fui abordando mientras yo estaba en mis mayores latos de convalesencia, pensado hacia las mujeres sobrevivientes y como un homenaje hacia las que ya no están con nosotros, así como a sus familiares. La conferencia será totalmente gratis. Se realizará el 11 de mayo a las 17 horas en calle Pereira 1407 en Durango Capital. El objetivo es ayudar a que todas las personas que necesitan sanar desde el alma, desde sus emociones, lo puedan hacer. Comenta que ella pasó por tres derrames cerebrales, dos neurocirugías y gracias a Dios está saliendo adelante. Este próximo 11 de mayo a las 5 de la tarde, ahí en calle Pereira 1407, en la ciudad de aquí de Durango, Durango. Estoy pidiendo la participación de la ciudadanía para poder llegar a todas esas mujeres que necesitan sanar, empezar a sanar desde el alma, desde sus emociones, sobre todo porque sé lo que es pasar por todo eso. Yo pasé por tres derrames cerebrales, dos neurocirugías y gracias a Dios pues estamos saliendo adelante. Pero creo que muchas de ellas todavía siguen en la lucha y necesitamos llevar esta parte de la esperanza y del amor, de empezar a sanar. Aún hay muchas personas en la lucha, quiere llevar esta parte de la esperanza y del amor para que comiencen a sanar. Es muy difícil para quien padece dicha enfermedad y sobre todo para los familiares que son los que están en todo momento con la persona enferma. Y precisamente por ello, quiero ayudarles a que sanen su vida. Víctor Salas